A todos los invitamos a visitar nuestro Face, a donde tenemos videos totalmente en vivo, con todo nuestro equipo de audio, iluminación y videos, señales del cielo, etc, etc. Así es que niños, por allá los esperamos, su visita en el Face, en YouTube. Yo, tú, yo, él y yo, nosotros todos estamos en el Face, niños. Seguimos adelante, vamos a compraser el tema que nos dicen, con ritmo y sabandice. Que el tema tan sabroso, agarra a tu pareja, vamos a bailar, como dicen. ¿Quién está tocando, niños? ¿Quién? Para el club son poquitos, sonido y campe, la gente de Ollamay, que está trabajando, y la chaloya hoy. ¡Ándale, saludos! ¡Ya llegó toda la MCT! ¡Vamos! 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 Señor Camarógrafo, una buena misa, un buen trabajo 1, 2, 3, 3, 2, 1, vamos a Discomodio, seguido no hay ninguno que es parte de Miki y del famoso, escucha los pais ¿Quién es, quién 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 Tecnológico Hoy el auténtico APK El famoso Sanz Vienes Y recuerden la piratería Y el club son fortis Vienes 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 Mejor de mi No soy feliz Estando contigo Vienes 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 ¡Oiga, ¿quién es? ¡Un sentido! ¡Un sentido! ¡Un sentido! Y no venimos a Camioneta ni mucho menos en bicicleta Venimos a apoyar al mejor del planeta Y toda la organización tiene sed de hoy Y esa es la cosa conmigo Como siempre ¡Un sentido! ¡Un sentido! ¡Un sentido! Disco móvil, con sentido